Hola, hola, hoy estamos haciendo un video desde el mall de Berlín, donde acá está Planet Fitness y la gente viene a ejercitar, miren un montón de gente espectacular solo por 10 mangos podés hacer 10 dólares, increíble, está buenísimo pero bueno, yo voy a aprovechar para caminar un poquito y contarles un poquito acerca de las 10 cosas raras que mucha gente me nombra cuando viene a los Estados Unidos vamos a salir al frío, así que prepárense, 4 grados, centígrados 20, 20 grados Fahrenheit estamos en el mall de Berlín, al lado de Walmart y hoy quería hablar de las 10 cosas raras que tienen los americanos en comparación con los latinos a ver, cuéntenos acá a ustedes cuáles son las cosas raras, qué les parece bueno, una de las cosas que siempre me nombran los estudiantes que vienen a vivir temporariamente en Vermont es el tema de los cementerios sin murales en la mitad de la ciudad donde nosotros vivimos, en Wakefield, en Mount River están todos los cementerios en el medio de la ciudad sin, sinceramente, sin cerco, sin nada donde la gente puede entrar y salir como quiera libremente, pero no son vandalizados en Argentina el cementerio en la noche lo cierran y eso es una cosa totalmente diferente pero acá los cementerios están en la mitad de la ciudad y nadie los toca en la noche o está perfectamente con acceso libre a todo el mundo esa es una de las cosas que es rara para muchos de los latinos que vienen a vivir a Vermont o a pasear por Estados Unidos la segunda cosa es la gente se impresiona como que los americanos no les importa mucho el tema de la ropa o qué se van a poner qué van a vestirse si van a combinar los zapatos vamos a decir que eso es en las partes rurales en Nueva York, si la gente se preocupa de la ropa depende de dónde vas si vas al Lincoln Center la gente está muy bien vestida y si vas a Nueva York, en el Upper West Side también la gente está muy bien vestida acá en donde yo vivo esto es una zona rural de campo entonces la gente tiende a vestirse sin preocuparse tanto de qué se pone si le queda bien o no le queda bien así que bueno y eso me recuerda al segundo punto que es vos podés ver gente que está vistiéndose que se viste de forma sin importar mucho la combinación de la ropa y pueden ser millonarios o multimillonarios yo me acuerdo hace unos años yo enseñaba clases de español y llevé a Buenos Aires a una de mis estudiantes que en ese momento era ella lo que se llama una Trust Fund Baby los padres le habían dejado mucho dinero y ella tenía mucho dinero y cuando una amiga mía la conoció mi amiga, mi amiga americana, mi estudiante tenía un pullover que tenía un agujero y un pantalón de jean que tenía un agujero y mi amiga dijo pobre, no tiene plata no, no ella sí tiene toda la plata del mundo para comprarse el pullover que quiera pero es como un estilo de vida no les importa sinceramente vestirse bien o impresionar a nadie yo creo que pasa por ahí lo más importante es el tema de la comodidad la tercera cosa rara o cuarta yo no me acuerdo en cual estoy es que los chicos tienen mucha independencia o sea, acá los que llaman los teenagers empiezan a manejar a los 16 años ya a los 16 años tienen auto pueden ir solos a todos lados cosa que le ahorra mucho tiempo a los padres para que puedan hacer otras cosas en vez de llevar a los chicos y traerlos a todos lados y ya a los 18 años muchos de los chicos ya se independizan se van de la casa se van a vivir con amigos con roommates y tienen una vida totalmente distinta a la vida que se vive por ejemplo en Argentina así que bueno el próximo punto era el tema de la tarjeta de crédito acá se usa tarjeta de crédito para todo es más el resort donde yo trabajo se llama Sugarbush no acepta más cash le llaman el cashless resort un lugar donde todo se paga con tarjeta de crédito increíble ¿no? el otro punto era bueno para los que no sepan la edad para que que permiten a la gente tomar alcohol acá es a los 21 años o sea que es una contradicción ¿no? porque los chicos se van a vivir solos a los 18 y ustedes que piensan que no toman alcohol en las casas por eso es cuando uno va al supermercado te piden la licencia de conducir para poder venderte alcohol si es que si es que estás comprando vino, cerveza o cierto tipo de alcohol porque no se puede vender alcohol a un menor de 21 años sin si vos tenés alcohol y estás en la caja de un supermercado tenés que demostrar que tenés edad para consumirlo muchas veces hay amigos o sea hay gente que les pide los chicos piden piden a los amigos che me compras me compras alcohol con tu con tu ID y eso es bueno hay gente que lo hace hay gente que no eso es un debate ¿no? que se puede debatir pero bueno cuéntenme ustedes si les comprarían alcohol a un menor así que eso lo voy a dejar acá ¿qué más? a ver el tema de los baños una cosa que siempre me impresionó en Estados Unidos que los baños comparado con otros países latinos es que vos vas al baño de un lugar y el baño está impecable y la gente respeta mucho y el tema también de guardar por ejemplo el tema de la basura en muchas calles no se ve basura en las calles es increíble o sea mucha gente cuando va a tirar algo se lo pone en la cartera y luego lo tira en el tacho de basura cuando ve un tacho cuando llega a la casa eso la verdad celebro de los Estados Unidos y me encanta ¿qué más? algo más a ver el punto número número 8 creo que es es el tema de que los americanos no usan whatsapp muchas de mis amigas americanas que usan whatsapp es porque han viajado o porque tienen amigos en otros países que por eso tienen whatsapp pero muchas de mis amigas americanas o mis amistades cuando yo les digo te escribo por whatsapp no saben ni qué es no saben no sé no tienen idea no usan usan el messenger del iphone o usan el text ¿no? así que bueno eso es una cosa para recalcar pero a todo el mundo se le puede se le puede enseñar mirá el whatsapp es esto es gratis es buenísimo se puede dejar text yo eso hago mucho con mis grupos tengo un grupo de esquí donde compartimos qué día vamos a esquiar y es por whatsapp y todas mis amigas son americanas así que está buenísimo que otra cosa que otra cosa que es rara a ver que una cosa que es rara ah una cosa que mucha gente me comenta que es rara es que los americanos muchas veces no te invitan a la casa sino que en vez te invitan a juntarte en un bar cosa que en latinoamérica si vos tenés un amigo o una amiga lo invitas a comer a tu casa o tomar algo a tu casa pero en en estados unidos mucha gente te invita a tomar algo a un bar eso es una cuestión de costumbre también pasa en inglaterra como me han dicho yo tenía una amiga que decía que se compró ella se mudó de nueva york a inglaterra y finalmente empezó a ganar bien y se compró una casa en inglaterra entonces claro que ya antes vivía en nueva york y tenía un departamento muy chiquito entonces no invitaba a nadie pero ahora iba a tener más lugar y más y más tiempo libre qué sé yo así estaba muy contenta y ella le dice a sus amigos vamos a vamos a vengan a casa a comer y la gente le decía no encontrémonos en el en el bar y una vez invitó a varios y la gente le decía que no que no que no y un día un amigo le dijo no te lo tomes personal porque no sos vos sino que nosotros no no solemos ir a las casas porque no queremos invitar de vuelta como como no vamos a invitarte no queremos ir a tu casa porque nos vamos a sentir en en el ¿cómo se llama? en el compromiso que te tenemos que invitar es increíble es un tema de costumbre pero igual yo tengo amigas que me invitan a la casa y tengo amigas con las que nos reunimos a tomar el té a comer a cenar así que todo a todo depende de la de ciertas situaciones pero vamos a vamos a acordar que en Latinoamérica la gente se reúne más en las casas ¿verdad? otra cosa y otra cosa que es increíble que una amiga el otro día una amiga ecuatoriana me comentó es que acá cada uno se paga lo suyo por ejemplo si a vos alguien te invita a comer a un restaurante no quiere decir que te va a necesariamente pagar el almuerzo sino que van a ir a comer en el restaurante y cada uno se paga lo suyo así que eso es una cosa de tener en cuenta porque a veces en Latinoamérica si alguien te dice che vamos a comer un restaurante tal vez es distinto y uno entiende que el otro te va a invitar pero no así que bueno espero que les haya gustado estamos acá caminando en el frío cuéntenme qué otra diferencia encuentran ustedes entre Latinoamérica y los Estados Unidos espero que les haya gustado el video y suscríbanse a mi canal muchas gracias gracias Gracias.